Hola gente, buenas tardes, estamos hoy con otro video, hoy me acompaña Eris que me va a ayudar con la clase de hoy y algo sencillo, voy a retomar con otro paso, hoy voy a practicar dos pasos y les voy a mostrar otra forma de dar las vueltas a la mujer, entonces el paso que voy a retomar hoy para que lo veamos en pareja se llama Dinos, este paso que ya no he explicado como se hace, quiere decir que hoy no voy a explicar como se hace este paso, solamente voy a mostrar como se ve pareja y como es, listo, entonces, si estoy bailando con la mujer, haciendo el paso básico, listo, bueno, entonces, vuelvo y explico rápidamente, estoy haciendo el paso, aquí entran unos tips que son los siguientes, primero cuando voy a cambiar las manos, estaba bailando así, ahora tengo este agarre de manos, el hombre toma la mujer, este agarre de manos que es importante para poder hacer el paso de, si, me da más mano, y cuando voy a salir, vuelvo y cambio a las manos, listo, ahora como entro al paso, también un paso básico, suave, si, tengo las manos tomadas y pam, 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 cambié las manos y hice la punta del hijo, otra vez, pam, 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 ti, tan, 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 ¿sí? recuerdo que para salir de allí solamente hago nuevamente el pie de atrás, ¿sí? Yo siempre cambio con el pie izquierdo, ya es costumbre mía, pero no tiene que ser así. Ustedes lo pueden hacer con el pie derecho o con el pie izquierdo. ¿Listo? Eso. Vuelvo allí. Y lo otro que voy a mostrar, sencillo, otra forma de empezar las cuentas. Si ya les mostré la cordea, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero se llama túnel. Hay una pequeña diferencia. Solamente no paso mi mano por acá, mi correa, sino que voy a pasar por un túnel que yo mismo voy a hacer. Si quieres ver la correa, los invito a ver videos atrás como lo explico. El túnel, pues lo voy a explicar. Voy a hacer el mano al básico. Acá abro, ¿sí? Y aquí voy a hacer un jale. A la mujer, que ella sepa que debe ir para acá. Voy a subir la mano. Y yo voy a pasar para acá. Es por allí. ¿Sí? Ya no estoy mirando para allá, su mano. ¿Sí? Miren la mano. La mano nunca la estoy apretando, ¿sí? Son dedos con dedos. Ahora, sigue mi pie izquierdo atrás. ¿Sí? Vuelvo acá y el derecho atrás. Serían esas cosas. Yo lo puedo combinar y voy a mostrar cómo se combina eso. Pero, gente, no se acostumbren a hacer rutinas. Ustedes que les gusta ver videos donde les muestran unas rutinas y se las aprenden de memoria, no se aprendan esas rutinas cuando se queden con ellas. Es decir, las rutinas son una forma de cómo se combinan los pasos, pero no necesariamente tiene que ver que este paso siempre va combinado con el otro. O que para ser tranquilo siempre tiene que hacer tantos pasos básicos. El que sabe bailar lo hace en cualquier momento, cambia el paso en cualquier momento y no le dice a la mujer voy a cambiar el paso, ¿sí? Por eso digo que el hombre manda, pero el hombre tiene que saber manejar, ¿sí? Yo no le digo a la mujer en qué momento, yo no le voy a decir son tantos básicos y cambio adivinos. Yo simplemente bailo. ¿Sí? Yo no le digo a ella que le voy a hacer una figura. Solamente la abre. ¿Listo? Listo, así se ve con música. Simplemente la combinación de los pasos, ¿sí? El túnel, ¿sí? Recuerden que no es necesario saberse los nombres de los pasos y esas cosas. Sí es bueno saberlo, pero no es necesario. Lo importante es bailar, ¿sí? Lo importante es que ustedes leen su estilo. Yo muestro cómo lo hago yo, ¿sí? De una forma que lo puedan entender. Ya el sabor, el pozo se lo ponen ustedes, ¿sí? Recuerden que la combinación la pueden hacer en cualquier momento. Ahí les muestro más o menos cómo entro el paso básico, adivinos, cómo vuelvo y salvo, cómo entro las vueltas. Y les sigo dando las vueltas en el video anterior, les expliqué cómo hacer las vueltas por si lo quieren ver, por si no lo saben para que lo vean. Si necesitan ver el video varias veces, véanlo la cantidad de veces que sea necesario. Muchas gracias. Gracias por AER, por la compañía, ¿sí? Por la ayuda. Espero que el video sirva que es lo más importante y me ven o nos ven después de otro video. Gracias. Gracias.